En su artículo tercero, la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, nos señala que para efectos del artículo segundo, que nos habla de la aplicación de una tarifa o una tasa, se estará lo siguiente. Tratándose de automóviles con capacidad hasta 15 pasajeros, al precio de enajenación del automóvil de que se trate, se le apregará la tarifa correspondiente que se señala en el artículo tercero. Tratándose de camiones con capacidad de carga hasta 4.250 kilogramos, incluyendo los tipos panel con capacidad máxima de tres personas y remolques y semirremolques tipo vivienda, la tasa aplicable será del 5%.